En esta oportunidad nos toca con sexto grado y es una jornada de mini atletismo. Hicimos primero una caminata saludable y ahora están haciendo pruebas de atletismo y en la estación de descanso están haciendo mini tenis. Bueno, ¿qué chicos están participando? Digo, bueno, esto en esta semana tan importante, lo que es la educación física, lo que es la educación para los chicos con respecto a una de las cosas tan importantes en lo que es el desarrollo en esta edad que están teniendo los chicos. Sí, como vos bien decís, apuntamos a hacer una caminata saludable con indicaciones. En cada estación se hablaba de flexibilidad, se hablaba de hidratación, de la importancia de la hidratación, de tomar agua, de la importancia de la comida saludable, del desayuno, le dimos un pedazo de fruta a cada uno. Y bueno, ahora están realizando lo que sería la iniciación al atletismo con las distintas pruebas de salto en largo, velocidad, los lanzamientos y también salto en alto que es algo que no hacemos en todas las clases debido a que algunas de estas clases se desarrollan en las escuelas y no tenemos el saltómetro. Pero bueno, la idea es que vivencien distintas pruebas atléticas para que cada uno encuentre en qué se siente más cómodo y más seguro. Bueno, se educan a los chicos de esto de la alimentación saludable, de actividades físicas, pero bueno, los chicos son comunicadores y esto lo van a llevar a sus propios hogares también y eso es importante. Sí, la idea es que en todas las clases que trabajamos, esto de la alimentación, de la hidratación con agua y no con gaseosas, bueno, todos estos pequeños mensajes, todos los días el mensaje es siempre el mismo. Queremos que esto a la larga sea un proyecto para toda la ciudad también, donde podamos trabajar en todo lo que es saludable porque estamos viendo mucho sedentarismo y después trae distintas enfermedades que cuando uno ya es mayor las conoce y las vivencia. Bueno, Fabri Preti, ¿cuán importante es, digo, este mensaje que están dando de la buena alimentación, la buena actividad física en respecto a lo que es la edad que tienen los chicos? ¿Están en edad de desarrollo? ¿Cuán importante es? Bueno, a ver, primero buen día a todos, agradecer la presencia y bueno, sí, fundamentalmente la edad es típica del desarrollo donde si nosotros sentamos bases de una buena hidratación, de una buena nutrición, seguramente en el futuro ellos van a ser transmisores a sus hijos, a sus nietos y descendientes para que esto se prolongue en el tiempo. ¿Qué actividades se están desarrollando y puntualmente cada una de ellas se le explica al alumno para qué sirve? Y esto también es un puntapié inicial para aquellos que quieran comenzar y tengan ese deseo de realizar una actividad de esta. Bueno, sí, como explicó Gachi antes, tenemos un encuentro de mini atletismo. En Las Rosas no tenemos ningún club, ninguna institución que desarrolle atletismo, pero sí está bueno esta parte porque podemos detectar algún cierto talento y poder enviar a otra institución para que se desarrolle. Así que bueno, básicamente es que el niño conozca algo que habitualmente no es natural en las instituciones que lo desarrollen.